María 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 Cúbreme Con tu manto Que tengo miedo No sé rezar Que por tus ojos misericordiosos Vendré la fuerza Vendré la paz María Mírame María Mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame De la mano Llévame Muy cerca de él Que ahí me quiero quedar En tus brazos Quiero Quiero Mírame 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 Mírame